¡Espere! ¡Espere, güey! Otra vez, otra vez. No, güey. Le pedí a la pinche cámara. ¿Otra vez? No. ¡Otra oportunidad! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Es que el objetivo es un pico mas grande, alcanza a hacer esto. No, siempre es grande. Si lo baja, va a dar vuelta. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Rescate CJ7! ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Avisen más. Dale, dale, dale. Más, más, más. More, 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 more. Ahí está el Inge. Más, 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 más. Más, más, más. Más, más. 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 Más.